Muy buenas tardes. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales les da la más cordial bienvenida al lanzamiento del proyecto Altiplano Resiliente, fortaleciendo la resiliencia en los medios de vida ante el cambio climático. Para comenzar este evento damos la cordial bienvenida al Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, señor Mario Rojas Espino, al Vice Ministro de Recursos Naturales y Cambio Climático, el señor Freddy Antonio Chiroy, así como a la Directora Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, señora Gretel Aguilar, que nos acompaña de manera virtual. Bienvenida. Al Director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, señor Daniel Kang. Asimismo, al Subdirector General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibumen, señor Francisco Juárez. Al Gerente del Instituto Nacional de Bosques y Nave, señor Ronnie Granados. Al Vice Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, señor José Miguel Turo. También damos la bienvenida a las autoridades de gobierno y representantes de las distintas instituciones y sectores de la sociedad guatemalteca que nos acompañan, distinguidos amigos, público en general que nos acompaña en línea, así como a los distintos medios de comunicación también que están con nosotros conectados y a todos sean bienvenidos. Para comenzar el evento, conoceremos el contexto y antecedentes del proyecto a cargo del ingeniero Freddy Antonio Chiroy Barreno, Vice Ministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor Ministro Mario Rojas, señores funcionarios de las instituciones públicas que nos acompañan, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, Insibumen, Instituto Nacional de Bosques y COICA. Sean bienvenidos el día de hoy a esta presentación y lanzamiento del proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de los Medios de Vida ante el Cambio Climático en las Cuencas Altas del Altitano de Guatemala. O como comúnmente le estamos denominando, el proyecto Altiplano Resiliente. Es para mí un gusto indicar que este es el primer proyecto del Fondo Verde del Clima, el cual se ejecutará en Guatemala y que va a ser liderado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales bajo el liderazgo de Néstor Mario Rojas, Esfín. Vamos a hacer una presentación la cual nosotros tenemos incidencia en las tres vertientes, como lo son la vertiente del Pacífico, el Atlántico y la del Caribe. Como sabrán, Guatemala es un país el cual actualmente se posiciona entre los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, posicionándose en el cuarto lugar. Contamos como país en un marco normativo, el cual está desde la Ley del Cambio Climático, el Decreto 7-2013, la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, la Política General del Gobierno, el cual establece un eje transversal que es el medio ambiente y todos los documentos vinculantes que hemos estado desarrollando como país y que nos permiten establecer las estrategias, los planes, programas y proyectos, los cuales visualizan las medidas que deben adaptar como país para afrontar estos efectos al cambio climático. Dentro de la fecha técnica del proyecto, cabe resaltar que la autoridad designada ante el Fondo Verde del Clima es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Este proyecto está haciendo o será ejecutado a través de las agencias acreditadas ante el Fondo Verde del Clima, en este caso, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, UICM, así también la Fundación para la Conservación en Guatemala y la Universidad Rafael Lívar a través del YARNA. Las instancias públicas que participan en el Comité Directivo están conformadas por el Ministerio de Ambiente de Recursos Naturales, el NADA, el INSIGUMEN y el INAR. Como donantes, como bien lo indicaba con anterioridad, tenemos al Fondo Verde del Clima y además a la Agencia Coreana para el Desarrollo, por sus siglas COICA. Este proyecto tiene una duración de siete años, desde el año 2020 para el año 2026. El área geográfica que nosotros establecimos de incidencia es el altiplano central y el occidental. Se estima beneficiario es un total de 132 mil personas beneficiadas con especial consideración en género y pueblos indígenas. Con eso estimamos un total de 22 mil 500 hectáreas que se han incorporado a la restauración y reforestación, aunado al fortalecimiento institucional de cada una de las instituciones públicas que conforman parte de este proyecto. El objetivo del proyecto es reducir el impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico de las cuencas objetivo para aumentar la resiliencia del ecosistema y de la población al cambio climático. Se compone de tres componentes muy importantes, dentro de los cuales podemos resaltar la gestión integrada de cuencas climáticamente inteligente adaptada al contexto local del altiplano. Como segundo componente, el sistema de gestión de cuencas dirigidas hacia comunidades promovidas a través de subvenciones. Y por último, la entrega de información climática a los agricultores y otros interesados para la gestión de cuenca que mejore las prácticas y programas agrícolas y el uso del agua. Algunos ejemplos que podemos mencionar de las acciones que se promoverán en este proyecto están donaciones pequeñas y medianas para el fomento de estrategias de adaptación basadas en ecosistemas. Sistemas agroforestales como lo son tercas vivas, cultivos y callejones, entre otros. Reforestación y restauración del paisaje. Parcelas para el manejo hídrico y así asegurar el agua durante las épocas secas del año. Recuperación y promoción de prácticas ancestrales para el manejo de los recursos naturales. Sistemas de alerta temprana con tecnología adecuada para la proyección climática a nivel de territorio, así como una capacitación y acompañamiento a productores. Dentro de la gobernanza del proyecto se tiene el Comité Nacional Directivo, el cual es liderado por Mar, INAB, MAGA, INSIBUMEN, comités locales asesores, como son los comités de cuenca, productores, municipalidades y las cuatro instituciones que mencioné con anterioridad, y así como los COCOES. Dentro del Comité Técnico-Científico Asesor se cuentan con el YARNA, COICA, UICM, INSIBUMEN y el Sistema de Información Nacional de Cambio Climático. Dentro del área de influencia del proyecto se encuentran los departamentos de Ximaltenango, Quiché, Totonicopán y Quetzaltenango. Dentro de las cuencas hidrográficas como lo son el río Motagua, el río Salinas, río Cololate y río Salamá. Dentro de las actividades de arranque estamos identificando una aproximada de 20 microcuencas para establecer un diagnóstico rápido de las zonas de influencia y sus planes de manejo. Donaciones pequeñas y medianas a través de diagnósticos de organización en línea. Hemos estado estableciendo un manual operativo de donaciones junto con COICA y en este momento haciendo un lanzamiento del proyecto, así como amenazas climáticas en las zonas de influencia. Por último, quiero agregar que este proyecto, como ya me decía, es el primer proyecto a nivel nacional del Fondo Verde del Clima y que desde que se asumió y bajo liderazgo el ministro Rojas ha sido muy enfático en canalizar y el apoyo de toda la cooperación, pero sobre todo manejar los recursos de forma transparente y de forma eficiente bajo la coordinación interinstitucional que podamos contar con todas las entidades del gobierno. Muchas gracias. En este momento procederemos a escuchar a los integrantes del comité directivo, por lo que cedo la palabra a la doctora Gretel Aguilar, directora regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, quien nos acompaña en línea. Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Señor Mario Roberto Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Señor Miguel Antonio Duro, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación. Señor Freddy Antonio Chiroy, viceministro del MARN. Señor Ronnie Granados, gerente del INAP. Señor Francisco Suárez, subdirector del ICI-BUME. Señor Daniel Kang, director de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA. Señores alcaldes, personal de las municipalidades del altiplano que nos acompañan en línea, medios de comunicación, señores, señoras, amigos, todas tengan muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy nos honra acompañar al gobierno de Guatemala en el lanzamiento del proyecto altiplano resiliente. Este es un proyecto que tiende una mano a las comunidades y ecosistemas más vulnerables del altiplano guatemalteco, que día a día enfrentan los efectos del cambio climático en sus tierras y su vida. Son estas comunidades las que se beneficiarán de acciones de adaptación basadas en la recuperación de los ecosistemas. Buscamos que estos preciados ecosistemas de Guatemala, hermosa Guatemala, puedan seguir dotando a la población de los bienes y servicios que nos brindan, como el agua o como suelos férteis. El Acuerdo de París ratificado por el Estado de Guatemala en el año 2016, insta a la comunidad internacional en redoblar esfuerzos para mantener un balance entre el financiamiento climático dirigido a la mitigación, así como a la adaptación. Sin embargo, análisis recientes demuestran que la adaptación representó tan solo un 5% del total del financiamiento climático para el periodo 2017-2018. En realidad, que afecta a comunidades locales y a regiones especialmente vulnerables, como lo somos aquí en Centroamérica. Es por esto que este primer proyecto, financiado por el Fondo Verde del Clima en Guatemala, para la adaptación, representa una contribución concreta, que beneficiará a 132.000 personas y permitirá restaurar 22.000 hectáreas de ecosistemas de grados. Estos ecosistemas son esenciales para la seguridad tídrica de 25 municipios en las tierras altas del occidente guatemalteco. El proyecto busca complementar los esfuerzos que las comunidades, los gobiernos locales y el gobierno central, realizan en estos territorios. Agradecemos profundamente a la República de Corea como donante estratégico para contribuir a los objetivos del proyecto, por creer en la recuperación de los ecosistemas y las capacidades de nuestra región y particularmente de Guatemala. Este apreciado apoyo suma al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales y la sociedad civil, por medio de donaciones a organizaciones de base que beneficiarán en particular a mujeres y comunidades indígenas del alto plano en la construcción de medios de vida más resilientes. Permítame también destacar las alianzas con organizaciones guatemaltecas, que son claves para el logro de los objetivos y que abonan a un proyecto 100% guatemalteco. Entre ellos me permito mencionar a la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente, que cuenta con una larga trayectoria en implementación de programas de donaciones en el altiplano y en otras regiones del país. Y a la Universidad Rafael Landíbar, a través del Instituto de Investigación y Proyección de Ambiente Natural y Sociedad, que tiene un gran conocimiento académico y experiencia práctica crucial que ayudará a crear un sistema de alerta temprana que brindará la información necesaria en tiempo real a los productores y otros actores para enfrentar los retos climáticos. Esta iniciativa conjunta arranca en un momento crucial para nuestra región, ya que la crisis sanitaria causada por el COVID-19 ha tenido repercusiones económicas y sociales, afectando especialmente a las comunidades más alejadas y vulnerables. Aunado a la pandemia, los eventos climáticos que ocurrieron el año pasado nos recuerdan que invertir en soluciones basadas en la naturaleza traerá réditos al corto, mediano y largo plazo, al traducirse en una mayor resiliencia frente a los desastres cada vez más frecuentes e intensos. Nuestras economías se verán más aliviadas en el camino correcto hacia una reactivación sostenible. Agradecemos muy especialmente al gobierno de Guatemala por la confianza en UICN como agencia acreditada ante el Fondo Verde del Clima, a la vez que lo felicitamos junto con las comunidades y gobiernos locales por esta decisiva acción climática que contribuye a metas globales de bienestar para el planeta y las personas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Tengo muy buenas tardes. Para mí es muy gran honor estar aquí este día para participar en este acto de lanzamiento oficial de proyecto Guatemala es un país que cuenta con mucho privilegio en cuanto a sus recursos naturales, por ejemplo bosques, recursos hídricos, como líos y lagos, y salida a ambas lados, océanos y pacíficos y atlánticos. Y país impresionante con vista de sus volcanes y montañas. Sin embargo, al mismo tiempo, Guatemala también se ha visto afectada por los afectos, los choques climáticos, el cambio climático, no solo significa falta de lluvia o inundación, sino que también representa los principales desafíos para el desarrollo sostenible, así como en prevención de futura pandemia que no vienen de Guatemala. Entonces, lo que nos queda hoy más que nunca es poder prepararnos y mejorar nuestro uso de dicho recurso para fortalecer la resiliencia tanto de las personas como los medios de vida, especialmente para que viviendo en la zona más vulnerable, la cual subsistencia depende de esos servicios, los ecosistemas. El gobierno de la República de Corea, a través de COICA, habiendo tomado alianza para la implementación de nuevas formas de cooperación con otra organización internacional para crear sinergia y potencializar la misión de COICA, la cual no llegan a nadie atrás. De manera de COICA está totalmente comprometida con el apoyo de Guatemala, quienes ya poseen bastante experiencia, incluida aquel de campo en territorio de Guatemala. El proyecto tendrá a 132 mil beneficiarios directos, con especial énfasis en género y pueblos indianos, distribuidos y las microcuencas seleccionadas en 33 municipios. Asimismo, un total de 22.500 hectáreas serán incorporadas los sistemas de agroforestación y la extracción de suelo y de cuenca, lo cual le contribuye. Asimismo, la meta se tiene como país, es la recuperación de 1.2 millones de hectáreas de búsquedas para hacia 2037. Este proyecto también tiene un componente muy especial, que es la dotación de pequeñas donaciones para directas de organización de base de primera nivel, para que puedan desarrollar proyectos de adaptación basada en ecosistemas de diversificación productiva de resiliencia. La primera convocatoria de esta pequeña donación para acceder fue lanzada de final del año pasado. Se espera iniciar actividades, los proyectos que resultan electos en el segundo trimestre de este año 2021. Coika también contribuirá con suma experiencia por medio del envío de expertos de coreanos. Al final, los desafíos de este país puedan abordarse como oportunidades. Guatemala, de hecho, ya reconocida a nivel mundial, por tener liderazgo cada vez mayor en la forma como está abordando la acción climática. De acuerdo, sabemos que la trata no es fácil, que con cuenta de compromisos que tenemos se podrán atender si, y solo si, se cuenta con una amplia colaboración y trabajar conjunto. Por ello, también agradecer tanto al Ministerio del Medio Ambiente y MADA y INAP, y Sibume, y parte del gobierno, y también nuestro compañero de UICN, por la suma de esfuerzo en la serie de programas que ya están implementando en el país. Felicitamos a las personas y a Guatemala por este proyecto, porque llegué a este punto significa que muchas personas ya han puesto su empeño y planificar y llevar a cabo las acciones que implementarán. Les pedimos que continúen ayudándose para que este proyecto llegue a buen puerto y sea muy exitoso en lo que hemos propuesto. Agradezco otra vez más para todas las personas que participan aquí y también participan de forma virtual en este espacio. Esperando tener otra buena reunión para el futuro pronto. Muchas gracias. Escuchamos al señor Daniel Kang. Es momento de escuchar al señor Francisco Juárez, subdirector general del INSI BOOMEN. Bienvenido. Gracias, primero que nada. Buenas tardes, señor Ministro de Ambiente, Mario Rojas. Un gusto. También al señor Viceministro, Tony Chidón. Al señor Viceministro del MAGA, José Duro. También al representante, bueno, el director de COICA, Daniel Kang. Mucho gusto. Al licenciado, al licenciado, al licenciado, a mi señor doctor Ángel Granados, del INAB. También a la doctora Gretel Aguilar, del ICL, por formar prácticamente este proyecto, incluido el INSI BOOMEN, como ente científico asesor del país, prácticamente INSI BOOMEN tiene una incidencia en todos estos temas que son de origen natural, no digamos así, todas estas variaciones que son referentes y basadas en cambio climático. Para nosotros, INSI BOOMEN es un área que acaba de nacer. Nosotros estamos fortaleciendo todas estas capacidades que tenemos en cuanto a generar modelos que nos puedan indicar el camino, cuál es el que debemos seguir y abordar todos estos temas en cuanto a la parte, no solo de agricultura, sino que realmente de la influencia que tiene todo este cambio climático a la vida de las poblaciones que se encuentran en las distintas áreas de Guatemala. Es por ello que en INSI BOOMEN estamos satisfechos con los objetivos de este proyecto, puesto que buscan la prevención de ciertos desastres naturales provocados por los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos que ya son habitables en nuestra región, así como los otros provocados por el incesante cambio climático, los cuales son más difíciles de prever debido a su naturaleza variante y dependiente de nuestra misma economía e industria. Por otro motivo, es a través del fortalecimiento de varias instituciones claves, como estamos acá en este momento, en este caso el Ministerio de Alguien y Recursos Naturales, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, AMADA, Instituto Nacional de Bosques, GESELINAR, y nosotros como INSI BOOMEN. Con esto sabemos que se podrá alcanzar una adaptación al cambio climático, la cual busca que sea constante y eficaz con la finalidad de proteger nuestra economía, pero sobre todo la vida humana de cada guatemalteco. Es por ello que parte de INSI BOOMEN estamos muy agradecidos por ser tomados, ser parte de este proyecto, sabemos que es un proyecto que va a llevar un tiempo prolongado, en este caso son siete años, de parte de INSI BOOMEN tratar la forma de fortalecer todas las capacidades que estén de nuestras manos y poder brindar todo aquel apoyo para que podamos sacar adelante este proyecto. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa y es el momento de escuchar y cederle la palabra al ingeniero Ronnie Ganados, gerente del Instituto Nacional de Bosques y NED. Buenas tardes, licenciado Amado Rojas Espino, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Manuel Duro, viceministro de Desarrollo Económico y Regional del MAGA, viceministro Freddy Chivoy, nuevamente. Francisco Javier Juárez, subdirector del INSI BOOMEN, señor Dominicano, director de la Agencia de la Cooperación Internacional de Corea Económica, doctora de la Atención General, director de la Atención General de Misa ONI, México, América Central y el Perío, doctor Otomín Montero, y doctora de la Atención General de la Cooperación Internacional para la Cámara, de los diferentes medios, compañeros del Instituto Nacional de Bosques, del Ministerio del Ambiente y de Mar, muy buenas tardes. Para mí es un gran honor el día de hoy estar aquí con ustedes, agradecido con dos detenernos de pie detrás de esta pandemia que estamos viviendo y al mismo tiempo tomar el gran amor del lanzamiento de este tan importante proyecto en la de hoy, lo cual nos tiene reunidos aquí en este ministerio. Esto es lo que tenemos relacionado con estas condiciones adversas, que sabemos que los efectos de cambio climático vienen de tomar a estar entre los países ciudadanos más vulnerables a nivel mundial. Bueno, no hay mucha satisfactividad en participar en este evento de lanzamiento con el que se da inicio a las acciones del proyecto, fortalecimiento de la residencia de los medios de vida ante el cambio climático en las cuencas altas del multiplano de Guatemala, las cuales contribuyen a mejorar las capacidades de adaptación al cambio climático de varias comunidades ubicadas en cuencas hidroféricas teorizadas de lo que se llama guatemalteco, promoviendo economía de su resiliencia a través del manejo forestal sostenible, entre otras actividades que tienen un impacto en el manejo sostenible del recurso hídrico. Es en este contexto que el Instituto Nacional de Oeste, comunidad pública autónoma descentralizada durante el cumplimiento de la ley forestal, establece alianzas estratégicas públicos privadas para incrementar con ello su capacidad de acción participante en aquellos planos, programas y proyectos que forman con el propicio en el manejo sostenible de los bosques, que se transforman en múltiples beneficios ambientales mientras incrementa la capacidad de los productores para adaptarse al cambio climático, coadyuvando al incremento de sus miembros de subsistencia. A través de los miembros se promueve la incrementación de acciones entre las que destacan el fortalecimiento de la capacidad técnica al personal, fortalecimiento de las capacidades técnicas de las municipalidades sobre gestión forestal, remisión y mejora continua de la normativa forestal y generación de instrumentos con información técnica científica para el manejo de los bosques. De igual manera se promueven y trabajan en la implementación de acciones para el manejo sostenible de bosques naturales con fines de protección, de restauración forestal y de la cremación de sistemas agroforestales como medios de vida, acciones que incrementan las oportunidades de empleo de aquí, fomentando la participación local y generando oportunidades de desarrollo socioeconómico mientras se promueve el incremento de la cobertura forestal nacional. Muchas de estas acciones son posibles gracias a los programas de incentivos forestales PIPER y TROBOSQUE como instrumentos de inversión pública. A través de estos programas de incentivos forestales, se promueven la inversión pública en la protección de los bosques del país, realizando acciones de prevención y control de incendios, inclinados, enfermedades forestales, mediante la capacitación sobre incendios forestales que durante el 2020 llevó a más de 1.700 personas, la elaboración y mantenimiento de 56.000 kilómetros lineales de rondas cortafuegos, la participación activa en el sistema integrado con red para el control y combate de los incendios forestales, así como también la capacitación de más de 1.100 personas en temas de combate y control de claves y enfermedades forestales. Muchas gracias a todos los actores de este proceso y a ustedes como participantes del lanzamiento de este proyecto cuya ejecución contribuirá al logro de los objetivos de desarrollo del país a contribuir con los esfuerzos interinstitucionales para incrementar la capacidad de la resiliencia de las comunidades y ecosistemas y así afrontar el desafío del cambio climático por una guatemala con más bolsas magníficas. Muchas gracias. Gracias por las palabras del ingeniero Rony Granados. Para continuar, entregamos el tiempo al señor José Miguel Duro, viceministro del MAGA. Muy bien. Estudié el ministro del Ambiente y los recursos naturales y el licenciado Mario Rojas. Mucho gusto. Lo respetable dice el ministro de los recursos naturales y cambio climático el ingeniero Freddy Chiroy. Estimado doctor profesional del mundo internacional para la conservación de la naturaleza, doctor Adriete de Aguilar y sobre lo que se encarga en el país, Órsora Palella. Doctor Oteniel Montaroso, bueno, amigo, desde mucho tiempo. Doctor Oteniel Más, también, igual. Aparecido del doctor de la agencia de cooperación y la cooperación de colores, señor Daniel Kahn. Respetado, subdirector del Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología, licenciado Francisco Pérez. Estimado gerente del Instituto Nacional de Bosque, si quiero, Romero Granados. Invitados especiales y público en general, tengan todos unas buenas tardes y les informo que no puedo asistir el ministro de Agricultura debido a que tenía una agenda muy complicada con el señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei y, por lo tanto, no puedo acompañarnos en esta tarde. Sin embargo, espero a mi honor compartir con ustedes el compromiso que se llama con este proyecto Multiplano Resiliente y todas las acciones que buscan contribuir a reducir la vulnerabilidad que desencadenan los impactos del cambio climático en nuestro país. Ya todos sabemos que Guatemala es un país muy vulnerable porque, obviamente, es un puente entre los océanos. Tenemos una zona de convergencia entre el tropical que sube y baja seis meses de ida y seis meses de ida. O sea, que no depende del clima de nosotros sino que depende de una instancia, de un mecanismo mundial que está en un cuadrado que sube y baja dependiendo de las diferentes expresiones. Hay una tectónica de placas enorme en Guatemala y hay un mecanismo extremo. Entonces, por ese motivo, este país es altamente vulnerable ante los fenómenos naturales y, por lo tanto, es muy importante fortalecer la institucionalidad importantísima y las capacidades de todos los sectores involucrados en la gestión de los recursos naturales. La adaptación del sistema de producción agrícola, la consolidación del manejo de bosques y el monitoreo de la gestión climática. En este sentido, quiero reiterar que estamos trabajando en el Ministerio para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables por el defecto negativo del quemo climático. Esto a través del acompañamiento que nuestros extensionistas brindan a las familias agricultoras de las áreas muy vulnerables son mejores prácticas para el uso y manejo sostenible del ambiente, los recursos naturales y la valorización del patrimonio natural. La asistencia ha logrado bajas en la reducción de emisiones de grasa de efecto inmunodoro con un objetivo principal que es garantizar la seguridad de la población matemática frente a la vulnerabilidad ambiental ya citada. Es un hecho que la coordinación internacional entre el MAGA, el Ministerio de Ambiente y la Comerción Internacional han permitido reducirse las capacidades de respuesta en mantener la reforestación, sistemas agroforestales y manejo de bosque natural, así como la importancia de multiplicar la conscientización para reducir esta fragilidad a través de la resiliencia comunitaria. En este sentido, planificar e implementar planes y estrategias de adaptación al cambio climático son fundamentales para desarrollar una agricultura resiliente y contribuir a la seguridad alimentaria y al derecho alimentario de la población. Nosotros, en el MAGA, estamos fomentando diversos proyectos que son concomitantes con este, porque nos estamos fomentando tizones biológicos, lo cual va a permitir que salga alguna cosecha de agua y el carbón que está en el suelo, en el aire, puede ser colocado en el suelo. Y a través, estamos haciendo el sueño de suelos, vamos a empezar este año otra vez a generar esto, vamos a empezar a hacer el sueño de suelos a nivel ser bien echado, porque consideramos que el suelo es un sistema básico para la vida para combatir y mitigar el desafío de nuestro tiempo, asegurar el tema de la seguridad alimentaria, gestionar oportunamente los recursos, materiales, a través de políticas públicas, efectivas y el uso de prácticas agrícolas sostenibles. Por lo tanto, en el mar, estamos muy contentos que se han iniciado este proyecto, vamos a colaborar con ustedes y yo deseo a todos mucha suerte en este proyecto y espero obtener los resultados planificados. Muchas gracias. Gracias con las palabras del señor José Miguel Duro. En este momento escucharemos el discurso del ministro de Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Mario Roberto Rojas Esquil. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Hago propio el vocativo de mis antecesores. Extendemos una especial bienvenida y un agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en línea, a la distinguida directora regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, la señora Gretel Aguilar, a quien yo creo que no está de más de extender una felicitación extra por su reciente nombramiento como directora general adjunta en Suiza de UICN. Esto después de una carrera de 15 años de brillante desempeño en la región. Autoridades locales de los municipios de las Cuencas Altas del Triplano de Guatemala, representantes de organizaciones no gubernamentales y cooperativas locales, directivos de la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente de Guatemala, representantes de la Universidad Rafael Landía, personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, amigos y amigas, reciban todos un cordial saludo. Como Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, me complace hacer el lanzamiento del proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de los Medios de Vida ante el Cambio Climático en las Cuencas Altas del Altiplano en Guatemala, cuyo objetivo es reducir el impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico en las Cuencas Hidrográficas seleccionadas mediante mejores prácticas del uso de la Tierra por un monto de aproximadamente 40 millones de dólares. El cambio climático es una realidad y ha afectado al país de diferentes formas. Los eventos que todos experimentamos en el año 2020, las tormentas ETA y IOTA, son un ejemplo de los devastadores que pueden llegar a ser los eventos extremos en nuestro país y también en la región centroamericana, por ende. Este proyecto es importante para Guatemala y para nuestras instituciones porque se suma a los distintos esfuerzos enfocados en mejorar las condiciones de la población que vive en la zona de las Cuencas seleccionadas. Con este proyecto se van a desarrollar nuevas oportunidades económicas sostenibles, ya que involucra a distintos actores que ejercen una ciudadanía activa y participativa en la toma de decisiones en materia de desarrollo. ¿Y por qué me atrevo a mencionar esto? Pues porque el proyecto permitirá el aprovechamiento de inversiones públicas, adoptar tácticas climáticas inteligentes de adaptación y mitigación al cambio climático y la restauración de las áreas degradadas. Pero para eso hay que articular a todos los sectores involucrados. Por ello es que haga participación de los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes para las autoridades locales, los consejos de desarrollo, las instituciones de gobierno, la academia, la cooperación internacional, una oportunidad para desarrollar e institucionalizar criterios, prácticas e información que nos permita abordar los efectos climáticos actuales. el MAM como autoridad nacional designada ante el Fondo Verde del Clima tiene el papel de proveer una visión estratégica e identificar y promover las prioridades nacionales para la adaptación y la resiliencia. En cuanto a las cuencas hidrográficas tenemos la oportunidad de interactuar de forma coordinada desde el nivel comunitario, municipal, departamental y también nacional para implementar las estrategias de adaptación basadas en ecosistemas y promover la resiliencia comunitaria. Esto permitirá producir el impacto en los recursos naturales y nos preparará para enfrentar fenómenos naturales que tanto daño nos hacen. Trabajaremos de la mano con la cooperación internacional con políticas y normas del Fondo Verde del Clima y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Alianzas que hacemos y que me honro reconocer y agradecer en nombre del Gobierno de Guatemala y también en este momento en nombre del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales al Fondo Verde del Clima y a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea por la disponibilidad de los recursos financieros y la Unión Internacional para la Conservación y la Naturaleza por la Administración de dichos recursos. El Ministerio de Ambiente como responsable del proyecto y del Comité Directivo del Mismo reitera su compromiso y voluntad para que en forma conjunta gobierno, sociedad civil y cooperación internacional logremos cumplir las metas y objetivos de este proyecto que beneficia a todo nuestro país. Aprovecho para agradecer a las autoridades locales, a las organizaciones módulos gubernamentales, a la sociedad civil, a los equipos técnicos, tanto de UICN como de las instituciones amigas del Ministerio por la perseverancia para que hoy estemos dando el banderazo de salida para ejecutar con éxito este proyecto el cual traerá mucho beneficio para Guatemala. Muchas gracias a todos. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales agradece a todos los que se han unido a esta reunión y que se suman a la labor de resguardar el valioso patrimonio natural del país. Agradecemos su tiempo a cada uno de ustedes. De esta manera damos por concluido el evento para el Ministerio de Ambiente. De nuevo reiteramos ha sido un honor contar con su presencia. Les deseamos lo mejor en sus actividades. Feliz tarde.